Son las 8 con 51 minutos, que si desayunamos tarde en Olen Salvador, hoy nos tocó que desayunar tarde, pero vamos a desayunar riquísimo, porque díganme, todos los días no contamos con un chef, tenemos días en específico, días especiales como hoy que nos va a preparar esta receta especial. ¡Wow! ¡Qué rico! Una receta que nos va a enamorar. Siempre la enamoro con mis recetas. Sí, la verdad es que sí, chef, pero este es un desayunito que de verdad a mí me ha gustado un montón, porque la preparación yo la siento bien delicada, bien bonito, que ha estado con los... ¿Cómo se llama eso? Mil tomates. Mil tomates se le conoce o también se le conoce como el tomate verde. ¿Y por qué se tiene que cocer primero? Vaya, niñas, les quiero decir que se tiene que cocer primero, porque de esa manera le sacamos como que todos los ácidos que tiene el tomate, entonces el proceso de tatemar es bien importante en la cocina, porque de esa manera solo lo dulce, empieza como a sacar todos los azúcares que tiene cualquier vegetal, cualquier fruta, entonces de esa manera queda algo más dulce, más rico. Yo cuando el chef dice tatemar, ¿qué es eso? Vaya, y vamos con los ingredientes, ¿les parece? Vamos a ocupar, vamos a ocupar tomate verde, tatemar significa quemarlo en brazas o lo puedes quemar en sartén. Término de chef, ok, ¿qué vamos a ocupar? Pero también podemos ocuparla de barro, ¿verdad? Ah, sí, pero lleva más tiempo. Mucho tiempo. Sí, mucho, mucho tiempo, pero aquí traemos ya una sartén de hierro fundido que ustedes las aman, me imagino. Bueno, tenemos tomate verde, cebolla, ajo que a la otra temamos, acá tenemos nachos, tenemos queso delicioso, también tenemos un fondo de pollo, tenemos más cebolla porque vamos a ver cómo la vamos a preparar, huevos, sal y ya, listo. Yo exijo que nos enseñe a hacer este fondo. Eso es todo. Sí, de diferentes hierbas, no solo el de pollo, son diferentes. Bueno, eso es lo que me agenden y yo con mucho placer les enseñe. Una clase primaria. ¡Sí! Vaya. Ahora ustedes van a hacer un huevo en lo que yo voy a moler esto, pero antes quiero que me digan la pregunta que les hice, que ustedes me digan por qué. La respuesta, por qué. Ay, otra vez la pregunta. ¿Por qué las gallinas ponen huevos con gallo y sin gallo también? Ellas son las más independientes de todo el planeta. Hay respuestas en el WhatsApp. Yo, pero no sé cómo explicarlo científicamente, pero sí tengo el conocimiento de que hay gallinas ponen huevos, que estas no necesitan de un gallo, que no es el feto lo que uno se come, ¿verdad? Porque hay gente que dice que ese es el feto, el que se está comiendo. Y no, son las gallinas ponen huevos y están las otras que es para que salga el pollito. Las gallinas ponen huevos. ¿Verdad? Ajá. Entonces, son ese tipo de gallinas y la gallina ponen huevos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sí es esa, justo la que dijo Pamela. Ah, vaya. Lo que pasa es que el huevo, el huevo. Ajá. Vaya, ya ves. ¡Woohoo! A veces no le veo el talento, pero me sorprendes, me sorprendes. Lo que pasa, sí, exacto, saben que muchas de las gallinas, cuando es así, el huevo no se engendra. Ajá. Entonces, cuando sí es de gallo, sí pueden hacer un pollito. Entonces, todas las personas que en su casa están guardándolo, lo piensan guardar o los niños, entonces no lo hagan porque son gallinas de producción. Ajá. Ah, vaya, esa es como la mejor explicación. Yo le decía a la Pamela, en mi granjita, de mentiras, obviamente, en el videojuego, salía de que mi gallinita con mi gallito se enamoraban y ahí se producía el pollito, le decía yo a la Pamela, explicándole de otra manera. Yo ya dejé de ver esas películas. No, no son películas, es un videojuego. Vaya, ¿a dónde quieres que haga el huevo? Vaya, ahí, aquí, háganlo. Aquí, vaya. Yo ya hice dos, uno que está bien cocido y otro que está medio, medio. Ya, dos vamos a hacer un huevito. Ajá, sí. En la cajita, todos los días recojo trigo, girasol. Uy, en eso yo voy a tatemar, yo voy a aquí hacer nuestra salsa y aquí vamos a poner todo el producto y luego vamos a agregarle nuestro fondo. Ahí está. Ahora lo vamos a llevar y listo. Demen, por favor. Aquí están. No, no te vayas, Gemma, se fue. Ni modo. Ay, aquí. Vaya. ¿Te traigo esto, querés? Gracias. Miren, ahí está. La verdad que yo medio sabía porque yo de chiquita yo pensaba que uno se comía como que el pollito. Así. Y entonces después ya me explicaron, ¿verdad? Muchos creemos que nos comemos el pollito. Cuando estamos, no, de verdad, cuando estamos chiquitos, por eso es que, bueno, mi hermanito decía yo no voy a comer más pollo porque pensaba que de verdad mataban al pollito. Que ese era el pollito. Sí, sí. Aquí tenemos ya nuestra salsa y ustedes pueden ver la textura. Si ustedes notan o se han dado como la curiosidad es ver cómo es la comida mexicana, casi que todas sus comidas, sus salsas son trituradas en molcajetes. Sí. Entonces por eso la salsa no queda tan triturada como nosotros la conocemos o procesada. Y le puso picantito. ¿Ah? Le puso picantito. Mira, puede llevar un poco de picante, pero como es para desayuno, yo no le pongo mucho picante. Es cierto. Porque es para desayuno. El toquecito, ¿verdad? Ajá. Que cada quien se lo ponga. El toque que cada quien se lo puede poner, pero sí creo que para desayuno. Yo también he visto que en esta receta, agregando que pues sí, cuando paguen, le pueden poner pollo. Porque yo también así he visto. Ah, sí, 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 definitivamente. En México hacen eso. En México lo hacen exactamente así, deshilado y ya listo. ¿Podría repetirnos lo del huevo, por favor, otra vez? Creo que la pregunta. Ah, que ¿por qué la gallina no pone huevos con gallo o sin gallo? ¿Por qué? ¿Por qué no pone huevos? ¿O por qué pone huevos sin gallo y con...? Ajá. ¿Por qué? Tiene reducción de lenguaje. Tiene reducción nuevamente la pregunta, pero no sabemos el por qué. Ajá, no sabemos el por qué. Tal vez, tal vez. ¿Por qué será? Tal vez la gente empiece a comentar, pero ya dijimos la respuesta. No, pero... Ay, 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 ay. Veamos, por favor. Imagínense. Quiero ver la respuesta de las personas, porque me encanta que nos traiga esas preguntas. Sí, está bueno, que nos pregunte. Sí. Que nos ponche. Dice por ahí, Pablo le saluda, son huevos de... Sombra. Así se le dice también. Son huevos de sombra. Eso no lo sabía. ¿Me decía sombra o me decía la gallina pone... El tronzi, me decía la gallina de sombra, me decía usted. Huevos de sombra. ¿Y eso por qué se llama así? Y por qué huevos de sombra. A mí me digo lo mismo que eran huevos de sombra. Porque no tiene gallo. Ah, vaya. Son diferentes las respuestas, pero todos llegamos a la misma meta. No, pero sí llegan a lo mismo. Les quiero explicar algo de nuestros sartenes de hierro fundido. Si ustedes lo compran, porque ahorita está súper de moda tenernos en casa, pero siempre lo deben de curar. Y cuando los vayan a lavar, los lavan, los secan súper bien y tienen que darle un baño de aceite. ¿Los curamos cómo? Los curan, los pueden meter a la sartén por dos horas y ya listo. Luego les tienen que poner aceite. O sea, siempre que estén limpios con aceite. Si no, se nos empieza a oxidar. Vamos a comenzar todos los días ahí. Aquí los tenemos. Con una pregunta, Filias. Me encanta. Una pregunta culinaria. Aquí vamos a fundir, me voy a encargar de eso. Aquí vamos a fundir el queso y vamos a agregarle unos cuantos nachos. Vaya, ahora explique la respuesta, dicen, otra vez. Ah, vaya, la respuesta la vamos a explicar. No, la gente, al 72, 75, 35, 12, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se le iba a dar desde la radio. Sí, se lo puede. Ajá. Yo una vez empecé dándoles el me... El de la Ana. Se me había olvidado. Miren, ahora lo vamos a bañar. Se vencida. Ay, miren, eso tiene un aroma delicioso. Yo desde que vine y vi los tomates, le dije a la productora, tomate verde. Me emocioné porque el tomate verde es súper rico por ese mismo acidito. Yo soy súper amante de lo ácido, entonces eso me gusta mucho. Y la verdad que no todos se atreven a cocinar este tipo de tomate. Sí, porque muchas veces les queda como que bien agrio. Ajá. Ajá, y si le agregas azúcar, cambia un montón el sabor, entonces tienes que tratemarlo. Sí, la verdad, yo nunca he cocinado con el tomate verde. Verdad, ajá, no es muy común. Vaya, ahora, ¿a ustedes cómo les gusta el huevo? ¿Bien cocido o medio cocido? ¿En los que está esto? A mí de las dos. Pueden creer que soy una persona normal y siempre lo pido así, pero no me como la yema. En serio. Pero yo siempre lo pido así. Sí, qué rico. Vaya, aquí tenemos ya nuestra, la presentación que ustedes pueden hacer en casa. Sí, la presentación que ustedes pueden hacer en casa. Solo medio vamos a limpiar aquí y luego, ¿qué les parece? Sí, nos preparamos ya la bebida. Sí. Qué rico. Miren qué buen desayuno usted se puede preparar en casa. Solo necesitamos un poquito de queso, el miltomate que se cocinó primero y después lo trituró, ¿verdad? Sí. Los nachos, huevitos, que todos tenemos huevitos en casa y así es fácil. A la salsa de tomate le agregó algo más, ah, sí, le agregó el fondo, dijo. El fondo de pollo. Ese es como un caldito de pollo. Ese es como el caldo de pollo, miren, eso lo vamos a poner acá, siempre hay que ponerlo en una base. Sí, o también puede ser quesito rallado o que no sea. Le vamos a agregar, sí, el que ustedes prefieran. Pero miren, niñas. Qué bien que la Dani anda en office. Esto es delicioso. Porque vamos a comer. Porque vamos a comer. A la Dani desayuno. Ahí le cuentan, oye. Es la que más come. Vaya, aquí traigo yo las tacitas porque lo vamos a acompañar con nuestro cafecito, entonces. Sí, tenga cuidado con este tipo de cacerolas porque siempre son bien calientes desde aquí, ¿verdad? Sí, desde ahí. Y no quiero que se vayan a quemar. Por eso es que a veces en algunos lugares te lo llevan con una toalla. O con tablas. O con tablas también. Como de corcho, ¿verdad? Sí, porque eso resta un montón de tiempo que se enfríe. Así que tenemos mucho tiempo, niñas, para dejarle a Dani. Pero le dejamos o no le dejamos. Sí, hay que dejarle a Dani. Imagínense cómo me peleo yo con ella, pero siempre. Se levantó temprano para ir a traernos las mejores. Siempre en my heart. Sí, le dejaremos porque yo sé que la Dani nos dejaría. Nos dejaría poquito, pero nosotros le vamos a dejar más o menos. Yo digo que la Dani si estuviera aquí o no estuviera, no me dejara. No me dejara. Yo creería que sí, pero nos dejaría así, de un pedacito. Yo creo que no. Dani no nos va a dejar de comer. Y Ana con su café de vainilla. Hay que ver si nos lo deja. Hay que saber si nos lo deja. Le vas a dejar café de vainilla. ¿Qué dice? A Dani no, pero si se quiere. A Ana le perdón no dio todavía eso. De verdad. Si le vamos a dejar de desayuno, no le dejemos café de vainilla, la verdad. Me encanta el de vainilla. Me encanta, Ana. Me encanta. Así que sí quiero. Si quiere de vainilla. Por favor. Le haremos entonces de vainilla. Llegó el momento de cafecito rico. Ya vio usted el de vainilla, que es una de las opciones favoritas aquí en Ole El Salvador. El clásico, mire, es tan delicioso. Me encanta. Mira, Melissa, empoca todo, puedo ayudarte, ¿ves? Es todo. Aquí. Es un bocachino también. Súper rico. Hoy sí, mire. Así que usted puede escoger cualquiera de las tres opciones. Las tres son riquísimas. Para que usted las tenga en casa y que mejor, así como el chef nos vino a preparar este desayuno rico, acompañado de un buen café. Porque sabemos de que, mire, ahorita son las 9 y 2. Mañana usted sí se puede dar el lujo ya con más tiempo de preparar un desayuno así de rico y su cafecito rico. Yo creo que para un sábado ha estado amaneciendo, fíjate, como heladito. Heladito, sí, sí, sí. Puede ser con un mochachino, por ejemplo. Sí, o el de vainilla. Yo todavía estoy obsesionada con el de vainilla. Y como el chef nos preparó el desayuno, yo le voy a preparar este cappuccino rico a él. Cuánto amor, cuánto amor. Su cappuccino rico. Sí, claro. Aquí hay mucho, 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 mucho amor. Rico, rico. Vaya. Chef, aquí está. Mire, rapidito. Ana, qué rico lo hizo. Ay, qué lindo. ¿Este qué es, Fame? Es el otro. Alpin Marín. Ok, ok. Estoy segura que va a ser un clásico. Es clásico, sí. Bueno, pero saben una cosa, que eso se conoce por la espuma. La espuma es espectacular de nuestros cafés. Es rico, sí. Y más, no necesitamos más nada. Eso lo podemos llevar a viajes cuando estemos desayunando en la playa. ¿Usted que va a la playa o yo que voy a la montaña? Ajá. Y Ana, después de hacer ejercicio, nos queda perfecto. Ay, claro que sí. Y con este termito queda perfecto. Miren, ahorita que me acabo de acordar, yo vi a alguien súper temprano haciéndose su cappuccino, rico. Sí. Y yo creo que agarró de vainilla. Agarró de vainilla, ¿verdad? ¿Quién? Sí. Yo también. Es que Dani vino temprano y después se fue. Entonces yo la vi preparando su cappuccino. Se da cuenta de que aquí todos nos preparamos el cappuccino, ¿verdad? Sí, es que es lo máximo. Por eso es que no le voy a compartir más de vainilla. Sí, hasta para las oficinas nosotros lo recomendamos porque es tan fácil de preparar. Usted puede llevarse estos termitos, se lo pueden turnar, imagínese, como que según el departamento de la oficina, se pueden turnar con el termito. O generalmente a veces hay una cocinita, un microondas. O un oasis con una abuela de agua caliente. ¿Y saben qué tan bien? Para ese 14 pueden llevarnos, son 12 sobres por caja. Imagínate, ya tenemos para toda la oficina. ¿Y ese detalle? Eso es cierto, señores. Echocherto. Eso es cierto. ¡Ay, qué chido! Vamos a poner estas personas, las opiniones de ellos del huevo, chef. ¡Me encanta! ¡Hágame la cari... ¡Ah, caray! Es un audio, escuchemos, por favor. Espérense, todavía no, todavía no, todavía no. Ya la vamos a escuchar. ¡Ay, yo quería probar este desayuno rico, chef! No me quería... ¡Cuidado! ... quedar... ¡Ay, sí! ¡Ay, por favor, hágame la caridad de leer! Dice, las gallinas ponen huevos porque esas son óvulos. Si tienen gallo, eso lo fecundas y el huevo es fértil. ¿Vieron? ¡Me encanta! ¡Wow! Ajá, literal. Hola, soy Maribel. Las gallinas ponen huevos de gordas. ¡Ok! ¡Ok! Maribel. Bueno, sí, cuando ya los tienen, se ponen gorditas. Pero me encanta Maribel. Sí, está bien. A ver, lo bueno es que tenemos que ser creativos, pues... Lo bueno es que tenemos que ser creativas. Si no está gorda, pues ¿cómo? ¡Qué lindo! Gracias por sus comentarios. ¿Cómo se llaman las recetas? Decía Oscar, el audio. Ajá. Que no logramos escuchar. Ah, bueno, esta es una receta de... Se llaman... Chilaquiles. Chilaquilas, exacto. Se llaman chilaquiles. Se me va el nombre, se me va... Solo que como son chilaquiles mexicanos, digamos, porque los chilaquiles de aquí es con la tortillita y en medio el queso y uno le pone el huevo y ya y con la salida. No, pero así son. Les quiero explicar algo. Esas son las mexicanas. Estas son las mexicanas y las salvadoreñas son diferentes. Ajá. Las salvadoreñas es la otra tortilla, la que estamos acostumbrados a comer, la de maíz. Pero imagínense cómo es la gastronomía espectacular. Sí, sí. Que con los mismos ingredientes nosotros hacemos algo súper diferente. Lleva huevo, solo que el huevo va esponjado. La tortilla también la lleva, pero va de diferente forma. La salsa la ocupamos con los productos locales, que es el tomate rojo. Y el queso también ocupamos, que es diferente. La gastronomía es espectacular y no tenemos límites. Me encanta. O aquí también podríamos poner el quesillo, que normalmente nosotros ocupamos. Exacto, exacto. Como el quesillo. Ay, qué rico. Pero imagínense cómo me ponen de nervioso ustedes, que se me va el nombre. Qué bárbaras. Tomemos nuestro cafecito. Sí, mejor un cheers por eso. Buen provecho. Porque todo nos ayudó perfecto. Gracias a todos por participar en nuestra pregunta. Más adelante le vamos a traer más para que se divierta con nosotros. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Los amo! ¡Más rico!